¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a hablar sobre el nuevo DLC 15 y nuevo DLC 16 que se han anunciado, puesto que el vídeo anterior tampoco lo notificó a mucha gente por lo que he visto las estadísticas de YouTube. Tengo que volverlo a repetir y lo vamos a hacer de una mejor forma. Os voy a explicar todo lo que necesitáis saber sobre este nuevo DLC 15 y este nuevo DLC 16 que se ha anunciado dentro de un pack para Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada deciros que ya he terminado las vacaciones, por tanto, estamos jugando ahora en Twitch, pero lo estamos haciendo por las noches, ¿vale? Seguimos haciendo directos diarios, pero por las noches, aviso a través de Twitter, vamos a estar en Twitch por todos aquellos que queráis seguirme. Creo que en dos días nos han seguido como unas 300 personas o así. Es algo tremendamente espectacular. Estamos disfrutando mucho de las partidas del Fortnite y me hace muy feliz el teneros allí y estar un ratito desahogándonos de todo el tema de las noticias y el focus en el trabajo de Dragon Ball y demás. Por lo tanto, os agradezco a todos los que me estáis siguiendo allí, ¿no? Bien, DLC 15 y DLC 16. Muchos de vosotros me estáis diciendo, Marc, pero bueno, ¿qué pasa con tanto DLC? La verdad es que yo ya dije en anteriores vídeos que probablemente ya estemos sobre los últimos DLCs ya, ¿vale? Y no me he equivocado del todo, ¿vale? Va a salir un DLC más del que yo me pensaba, pero todo eso va a estar dentro de un pack, ¿vale? Muchos me estáis pidiendo a través de los directos, me estáis solicitando lo que viene a ser fechas de lanzamiento, en qué consiste y demás. Y este vídeo está hecho para eso, así que si apoyáis con un like, os lo agradecería muchísimo. Lo primero que os tengo que enseñar en este vídeo es esta imagen, ¿vale? Esta imagen se subió después del evento que hicimos y retransmitimos en directo en Twitch de Conton City TV, de la información que sacaron el 2 de septiembre, cuando se lanzó la película en España, ¿vale? En Europa, por así decirlo, ¿vale? Esta imagen que está en japonés nos quiere decir, ¿vale? En el texto de arriba rojo y en el texto donde pone DLC nos quiere decir que nos da la bienvenida a un DLC que se va a dividir en dos partes. El DLC se va a llamar DLC Super Pack DLC, ¿vale? Super Hero Pack DLC, perdón, para explicarlo mejor. Super Hero Pack DLC, ¿vale? Este pack se va a dividir, como han venido haciendo, en dos DLCs. El Super Hero DLC 1 y el Super Hero DLC 2. Vamos a tener dos, pero en realidad es uno, solo que Bandai lo va a dividir. Sí, esta práctica la he hecho últimamente con los últimos DLCs. El Ultra Pack Set, que está el Ultra Pack 1 y el Ultra Pack 2. El Ultra Mega Pack Set, que está el Ultra Mega Pack 1 y 2. Me lo invento. Suelen hacer esa práctica, ¿no? Vamos a volver a la imagen para explicaroslo mejor. Situándonos en la imagen, tenemos donde pone, donde está el color amarillo, que pone DLC algo en japonés y el 1, y DLC algo en japonés y el 2. Nosotros nos vamos a centrar en la imagen amarilla, ¿vale? Esta imagen amarilla nos indica que van a haber tres personajes. Uno de ellos es Gamma 1 o Gamma 2 y el otro se descubre en el vídeo que tenéis en la reacción a este canal. Creo que es Gamma 2. La reacción de Gamma 2, donde ya te dicen que va a haber otro Gamma, porque se ve al final del episodio de Quantum City. Por tanto, dos personajes seguros van a ser Gamma 1 y Gamma 2, ¿vale? Pero va a haber un tercer personaje, que no se sabe cuál es. Muchos estáis especulando, pero sobre ese tercer personaje, como veis hay dos interrogantes más. El Gamma que sobra, ya sabemos que ocupa un lugar. En el otro lugar no se sabe qué personaje va a salir realmente, ¿vale? Ese es el DLC Super Hero 1, ¿vale? ¿Cuándo va a salir el DLC Super Hero 1? Este primer DLC del pack de Super Hero, que se va a centrar en Dragon Ball Super Super Hero, como tenemos aquí, que es la película que se acaba de estrenar, ¿vale? ¿Cuándo va a salir? Pues bueno, Bandai desde Japón, porque para eso son muy herméticos. Bandai desde Japón ha dicho que esto se va a lanzar aproximadamente en otoño. Otoño está hasta diciembre, por tanto, en la fecha en la que estamos y presentan los dos personajes y que queda uno por presentar, y teniendo en cuenta cuándo termina otoño, yo calculo que probablemente este personaje se lance, o este DLC, se lance en torno a noviembre-diciembre. Nos movemos por ahí, por noviembre, más noviembre que diciembre, ¿vale? Más o menos, pero no hay una fecha exacta para lanzar este DLC. Yo lo avisaré en el canal, lógicamente, por eso es importante que para cualquier vídeo de Xenoverse 2, independientemente de que ahora estoy subiendo partidas y demás, activéis la campanita y le deis like a este botón, porque son los vídeos de noticias que tanto os gustan, y los vídeos de noticias que realmente se informan desde una base sólida. Una información sólida, clara, concisa y que todos entendéis. Entonces, este DLC del pack de Superhero, el primero, que es el DLC 15, va a salir en otoño, ¿vale? Eso puede ser noviembre, incluso octubre, finales, que sería raro, pero bueno. Noviembre-diciembre, vamos a dejarlo por ahí, por noviembre-diciembre, ¿vale? Luego nos vamos a la imagen, nos vamos al apartado 2, donde el fondo de pantalla de este DLC 2 es solamente de color azul y solo hay un interrogante. Este interrogante puede significar que nos pueden añadir un personaje y historia, un personaje épico y historia, que todos creo que sabemos cuál puede llegar a ser. Y esto sería el pack de Superhero, el pack de Superhero, DLC 1 y DLC 2. El DLC 2 no tiene fecha de lanzamiento como tal, no se sabe cuándo lo van a lanzar, no hay una fecha de lanzamiento estipulada, ni saben nada, ya irán avisando. Bueno, a partir de aquí entramos en una nueva escena, y es el lanzamiento, o ya estará el lanzamiento de Dragon Ball The Breakers. Por tanto, Dragon Ball The Breakers ya se va a lanzar, y después de esto entramos ya por primera vez en incertidumbre. Yo no sé si van a lanzar más DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2, ya se han acabado, o sea, es decir, ya no hay nada para poder lanzar, lo han lanzado todo, todo lo que tenían que lanzar, lo han lanzado. No hay ningún parche que aumente la calidad gráfica, ni aumente el framerate, ni aumente la resolución a 2K o a 4K en Xbox Series X y PlayStation 5, y es necesario. No hay ningún pack gráfico, no hay nada, solo sabemos que el Dragon Ball The Breakers, que es del universo de Xenoverse, va a salir en octubre a un precio de 19 dólares, que es súper barato, que lo estaremos jugando con todos vosotros en el canal de Twitch, y estaremos disfrutando, y aquí también haremos algún directo o subiremos algún vídeo de alguna partida, pero no se sabe nada más. Entonces, desde mi punto de vista, si estos dos DLCs incluyen un mapa, incluyen una ranura en el mapa, que es la que queda, esto es una teoría, ya daríamos por concluido todos los DLCs del Xenoverse 2, y habría que esperar a si las filtraciones de los filtradores americanos, que no suelen fallar, son correctas, para 2023 se anuncie el proyecto del Xenoverse 3. No creo que vaya a salir en 2023, pero se anuncie por lo menos, algo tendrán que decir, o comunicar simplemente que van a dejar de dar soporte a Dragon Ball Xenoverse 2, cosa que me parece rara, y si no hubiese triunfado, hubiesen parado ya los servidores, cosa que siguen completamente activos, ¿vale? Con lo cual, después de estos packs de DLC, el 1 y el 2, habrá que esperar. Yo calculo que el DLC 1 del Super Heroes saldrá en noviembre-diciembre, y el 2 nos vamos a tener que esperar, lamentablemente, todo el año nos vamos a ir casi a verano. Seguro que nos vamos a ir casi a verano, de eso estoy segurísimo. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Espero que os hayáis enterado. Bloque 1, el primer DLC de este pack Super Hero Pack, en otoño, noviembre-diciembre. Tres personajes, no sé si habrá historia, pero seguro que habrán misiones secundarias, ropa, figuras, personajes, y tampoco se sabe separar una transformación. Bueno, Arco 2 del DLC pack, el DLC 2, no hay fecha, no hay información, no hay nada, tendremos que esperar, y lógicamente en el canal tendremos toda la información que vosotros buscáis sobre Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que os haya gustado el vídeo, seguidme en redes, por favor, en Twitter e Instagram, seguidme en Twitch. Hacedlo, gente, porque estamos disfrutando muchísimo. Y ahora que he vuelto a trabajar, no voy a dejar los directos, no puedo hacer un directo por la mañana, por la tarde y por la noche, como estaba haciendo de vacaciones, pero lo que sí que puedo hacer es directos por la noche. Y esta noche nos vemos en Twitch. Espero que os haya gustado el vídeo, manita arriba, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, y nos vemos pronto, Saiyans, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!